Iniciamos transmisión Es tiempo de espectáculo Arrancamos con lo que todos quieren escuchar Novela, chisme y bat, invitados, plato, música, rumores, investigación, entrevistas Bienvenidos a Fórmula Espectacular Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo Iniciamos transmisión Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Espectacular Ya estamos al aire, yo soy Flor Rubio Feliz, como todas las mañanas, de recibirlo Mire, si pudiera, lo abrazaba, lo apapachaba, le invitaba un cafecito Pero nos lo imaginamos, papitas, cafecito, galletitas, té Para los veganos, unas semillas Quédese con nosotros dos horas Pásenla muy bien en su casa, en su coche, en su computadora Donde nos estés escuchando, en tu trabajo, en la oficina, en la tienda, en el taxi Saludos a todos, ya estamos a media mañana, afortunadamente va transcurriendo el día de la mejor forma para todos Así que, con una sonrisa, vamos a comenzar Saludos a mis compañeros, Joel O'Farrili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contento y feliz de estar con todos ustedes Con mucha información, porque ayer anduvimos en muchos eventos Fuimos a la fiesta del señor Sergio Sarmiento por los 22 años de su programa Sí Fuimos al funeral de la señora Mercedes Pascual Estuvimos en el evento de Geraldine Bazán Entonces, bueno, pues mucha info que traemos para ustedes Y bueno, por supuesto, las audiencias Gracias, querido Joel Gabo Cuevas, ¿cómo estás? Pues yo también estuve ahí en el evento de Geraldine Bazán Yo les voy a platicar y les voy a... ¿Tú provocaste el safarrancho, querido Gabo? No Al contrario, ¿verdad? Ahorita nos cuentas Tú lo contuviste Yo me sentí a Iron Man Al contrario Ayer fue un alma buena dentro de un chacaleo Con Geraldine en la noche Converse con ella y les platicaré su versión Que está más tranquila, ya en casa, ya respirando Y en camita, pues platicamos un poquito Muy bien, el ingeniero Eduardo Javier Está al frente de los controles Y ustedes al frente de las redes sociales En el hashtag Abriendo la Conversación Todos los temas que quieran que tratemos en el programa Con gusto lo hacemos A través del hashtag Abriendo la Conversación Y bueno, con muchísimo gusto Les atendemos todas sus peticiones Siempre al estilo de Fórmula Espectacular Pero bueno, vamos a empezar con esto de Geraldine Bazán Porque sí, la imagen es fuerte Ella llegó a este evento donde presentaría una serie Acompañada de sus dos chiquititas Y entonces el panorama cambió Porque había una gran intensidad Por parte de los medios de comunicación Por obtener una declaración de Geraldine Bazán Pero había dos niñas de por medio Entonces yo lo que pienso es que sí Como periodistas, como jefes de información Como lo que usted guste y mande Pues queremos la nota Y queremos la declaración Y estamos dispuestos al chacaleo Y a la persecución Y al amontonamiento Sí, siempre y cuando no haya niños Cuando hay niños de por medio Sí, nosotros tenemos que aprender A controlarnos Para evitar cualquier tipo de accidente Cuéntanos, Gabriel, lo que tú viviste Pues fíjate que todo estaba pues muy tranquilo En un boliche en Santa Fe para ser exactos Donde bueno, se llevó el claquetazo De esta serie de momentos Que hay muchos actores muy buenos Y pues de repente nos habían dicho Que Geraldine iba a estar en el claquetazo Pero cuando empezó a hablar el productor Vimos que Geraldine no llegaba Que no llegaba y ella estaba en la parte de atrás Tengo entendido que en algún momento Ella tenía contemplado ir y ponerse en frente de los medios Pero una de sus hijas le pidió Le dijo mamá me llevas al baño Y entonces ella optó por llevar a la niña al baño Dos cámaras ven ese momento Se van atrás de ella Y cuando yo volteo mágicamente Veo que llevan dos camarógrafos atrás de ella Y dije pues no me puedo quedar aquí Con todo respeto Yo sé que fue quizás para muchos una grosería Pero al final yo tengo que buscar una nota Entonces me acerco Geraldine estaba hablando con estos medios Tenía como 6, 8 mil segundos Donde les estaba diciendo Muchachos pues no, no puedo hablar Y cuando me ve que llego Y ve que vienen atrás de mí Otros me dicen Ay no, 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 no Esto es lo que no quería Justo es lo que no quería Porque pues es que están ahorita haciendo un claquetazo Y en eso, en el momento en el que ella nos ve Se mete al elevador Pero el elevador tarda en cerrarse Y pues algunas cámaras llegaron De hecho hasta dentro del elevador O sea ya digamos que rebasando el espacio Se pusieron en medio para que este Este, ¿cómo se dice? La parte para cuando se cierra el Las puertas Sí, pero tiene un nombre raro Olvídenlo El chiste es que las puertas no se podían cerrar justamente Porque habían cuerpos que estaban en medio De los sensores De los sensores Exactamente Y pues Geraldine lo que hizo fue pedir a los medios que no quería hablar O sea contestaba con monosílabos Contestaba con palabras muy cortas Con sí, mujeres trabajadoras Cuando lo preguntábamos pues como mamá Y luego el semblante Geraldine empezó a cambiar Cuando una de sus niñas, la más chiquita Empieza a gritar Porque si gritó la verdad La niña se asusta Al ver que todas las cámaras estaban encima de su mamá Y Geraldine lo que hizo fue como proteger a sus niñas Ella se ponía en medio para que las niñas se quedaran atrás Hay una imagen y de hecho La sacaron a Menga la Alegría Donde la mayor, la niña mayor Se está literalmente comiendo las uñas De lo que está viendo Yo cuando veo esa situación Le dije a un compañero Que es camarógrafo Le dije, ya está aquí O sea, ya O sea, las niñas ya están mal Y entonces yo trato Pongo mi brazo derecho Y trato como de sacarlos Y me empujan O sea, pero a pecho Me dicen ¿Para qué me empujas? Ya saben Entonces ahí estaba una chica de seguridad de la producción Y ella nos estaba pidiendo justamente espacio Pero pues es que eran demasiados medios Que querían entrar al elevador No podían Lo cual es hasta peligroso, ¿no? Por el exceso de peso en un elevador Por supuesto Ahora ¿Por qué Geraldine llegó a las niñas? O sea, seamos honestos Fuimos invitados al evento Y nos avisaron Que estaría ahí Geraldine Bazán O sea, la parte que lleva prensa de Geraldine Nos avisó de su presencia Entonces si no querían Tanto amontonamiento Pues no nos hubieran invitado Ahora sí que si ya saben cómo somos ¿Para qué nos invitan? Y luego ella lleva a las niñas Claro que son sus hijas Y las puede llevar cuando quiera Sin embargo era como muy obvio Lo que iba a suceder O sea, ella sí Nosotros no podíamos prever Que ella iba a llegar con sus hijas Claro Pero ella sí podía prever Que si llevaba a las niñas La situación se iba a complicar Y también podía prever Que aún llevando a las niñas Pues yo voy Y dejo a las niñas Encargadas con alguien de la producción Y entonces voy Y hablo con los medios O sea, son cosas No la estoy culpando Ni mucho menos Pero ya con la cabeza más fría Son cosas que pudieron Haberse previsto Para evitar El mal momento A las chiquitas Puede ser Sí, yo coincido contigo En esa parte De que a lo mejor Quizás existieron Varias posibilidades Pero también creo Que el hecho Creo que a veces Como prensa Se nos olvida un poco Y sí me incluyo Ese lado humano O sea, perdón Pero yo no quisiera ver Que una sobrina mía De cinco años Se ponga a llorar En un elevador Porque un camarógrafo Cree que le va a tirar La cámara Porque la niña Empezó a gritar Y cuando escuchan Ese grito Uno de mis compañeros Camarógrafos Dice Perdóname 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 niña Le dice Perdóname mi niña O sea Como que esa El grito de la niña Fue como decir Ya está aquí Sí creo que hubieron Muchas maneras De solucionar este problema Por supuesto Pero también me pongo En el lugar de Geraldine Y creo que hizo lo correcto O sea, tú como mamá Proteges a tus hijos Y le dices Deme un espacio Según Geraldine iba a bajar Del elevador Cosa que ya no sucedió Entonces Porque aparte Estaba en medio Del elevador También una parte De la producción Que no querían que bajara Bueno, nos vamos A la pausa comercial Y al volvernos Cuentas que conversaste Con ella Ya más tarde Ya con los ánimos Más calmados Hashtag abriendo la conversación Bueno, ya estamos de regreso Y nos terminas de contar Antes de leer al público ¿No? Para no perder El hilo Bueno, pues yo en la noche Platiqué con Geraldine Y bueno, me decía Gabo, es que la verdad La situación se descontroló Yo sé que a veces Los medios tienen que sacar Su trabajo Pero de repente Igual siento como que La línea Entre respetar un poco El decir No quiero hablar También Y sí nos pasa ¿No? Porque a mí me ha sucedido Que te dicen no Y tú Es que también Cuando te dicen No quiero hablar Esa es la nota ¿No? Finalmente Aquí el problema Es que había dos niñas De por medio Exacto Y ella lo que se preocupó Muchísimo Fue por cuidar a sus niñas Alguien dijo Que había una persona Con ella No, ella fue con sus niñas La única chava Que estaba ahí Estaba una chica De producción Nada más Era la chica de producción Pero estaba con ellas Pero ella Ella la auxilió Cuando los medios Se querían meter al elevador Ella se mete Y eso le dice Espérense Porque toda la Imagínate que toda la producción Estaba concentrada En el claquetazo Ahora, también existía plan C Me paro Respondo Y me voy Claro ¿No? O sea, dentro de todo Ok, ya vengo con las niñas Ya me paro Respondo Sin comprometer a las niñas Porque delante de ellas No puede hacer declaración Vamos a lo mismo ¿Para qué llevas a tus hijas A un evento Donde sabes que van a haber Veinte cámaras Y que las niñas Se asustan con las cámaras Sí Y no es la presentación De las princesas de Disney ¿No? Que tienes que llevar a las niñas Es un evento Donde sabes que por primera vez Te vas a enfrentar A los medios Para hablar de tu problema Con tu ex marido Pero tampoco quiero ser villana Con Geraldine O sea, no quiero ser No se trata de eso No quiero serlo Y quiero entender la situación Porque por alguna razón Las llevó A ver si venían del dentista A ver si no tenía Con quien dejarlas A ver si no tenía con quien dejarlas A ver si no tenía con quien dejarlas No tenía con quien dejarlas O ya venían en camino Y perdía tiempo Si iba a dejarlas a la casa O sea, pasan cosas En la vida de una madre Y entonces por eso digo No quiero ser villana Sin embargo Si existen siempre El plan A El plan B El plan C De cómo resuelvo las cosas ¿Por qué? Porque queda el tema En la agenda La próxima vez Volveremos a preguntarle A Geraldine Sobre el mismo tema Porque está pendiente En la agenda No lo resolvió Ahora, yo perdóname Que me vuele mi mente Maquiavélica Yo creo que también A Gabriel Soto No le va a gustar nada Ver estas imágenes Yo creo que eso va a motivar Pero al final del día Son cosas que se salen de control Y Gabriel debe entenderlo Además Porque a él le ha pasado Porque Geraldine No fue con la estrategia De a ver voy a hacer llorar A mis niñas más Claro No Al contrario Ella Es que veías la cara Yo cuando estaba editando El reportaje Veía la cara De terror De ya Ya déjenme irme No puedo irme O sea mi hija está gritando Ya déjenme irme Y pues por el sensor Que justamente Estaba una persona en medio No podían avanzar Pero bueno Finalmente esa fue la noticia La serie Momentos Va para la plataforma Netflix Que en su momento Iba para YouTube Y me sorprendió Que estuvo también Ahí Juan Soler Muy agradable Muy ligero Habló con los medios De comunicación Tan relajado estaba Que platicó Con los medios De todo O sea de todo Y lo vi muy flaco Fíjate Regresó de hecho Ayer de España Donde estuvo filmando La película esta Del niño Dios No regresó ayer Por la mañana Según me comentó Yo entendí antier Y que no había dormido Nadie Estaba ahorita En el llamado O sea por ayer No Bueno me dijo Que él había volado Regresado a México Ayer por la mañana Pero ahí tenemos De hecho algunas declaraciones De parte de Juan Y de parte del director La gente Los actores Estaban muy sacados De onda Mientras ustedes se fueron Los actores Pues se quedaron Todos shockeados De hecho algunas personas Pensaron que estaba temblando Y que ese era el motivo Por el que todo el mundo Había salido Por acá Los que sí queremos Que nos entrevisten O sea tú estabas ahí también Joel Pero a ti no te tocó Los camarazos Y esas cosas Yo la verdad es que No 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 de hecho Joelito Fue el único Junto con Joel de Machuca O sea tú en Chairo Joel en Fifi Exacto Ese quedó sentadito Yo en orden ¿Cuál fue la segunda La orden del día? Pero fue Juan Soler La que abrió Con todo respeto Pero tenemos a Juan Soler De una vez Vamos a escucharlo Si me lo presentas Bueno pues es Juan Soler Hablando un poco Sobre este proyecto Y sobre esta Esta transición Que están haciendo Los actores Si les ha costado Un poco a gente Como Juan De pronto pasar De esas De ese mundo De las telenovelas De todo lo que implicaba De todos los zapapachos Que implicaban Las telenovelas Y los privilegios Para los actores Pues ahora pasar A esta nueva forma De hacer televisión Y bueno pues nos cuento Un poquito de todo esto El mundo cambió Vaya que sí Yo creo que es lo que Lo que nos corresponde La vida sigue Quien no lo entiende De esa forma Creo que no Creo que no está viviendo Con los pies en la tierra La vida sigue La vida sigue dando vueltas Estamos muy lejos Hoy de las nuevas generaciones Por muchas razones Una de ellas es Por la edad La otra es porque La televisión Tal como la conocíamos Cambió definitivamente Y para siempre Nunca más va a volver a ser Lo que fue Televisión Este vesteca En su momento Nunca más va a venir Ese tipo de competencia Nunca más va a ser Este monstruo sagrado Que era Televisa Nunca más Esto se abrió Se abrió a nuevas oportunidades Se abrió a nuevas productoras Se abrió a nuevos A nuevos productores Que tienen la sagalla De contar también Historias de diferentes maneras Para atrapar A públicos diferentes Entonces Yo estoy muy agradecido Con esta oportunidad De llegar a esos A esos nuevos públicos No estoy parado En ningún pedestal No estoy parado Sobre Sobre ningún triunfo Esos que son totalmente efímeros No soy de los tipos Que se caracterizó Por ir a recoger Sus premios Cuando decían Que me los daban De hecho No me quieren por eso De muchas formas Creo que el mejor premio Es el proyecto que viene Y el mejor premio Es que te reconozcan Tu trabajo Entonces Sigo pensando De esa forma Y así voy a seguir ¿Cómo lo hiciste tú Para asimilar Este proceso? Porque yo creo Para ustedes Los actores De pronto Me he topado Con que para muchos No ha sido fácil Esa trascendencia O ese paso En su carrera Mira Son transiciones Que pueden resultar Difíciles Este A mí no me costó Absolutamente nada Ya hice muchas veces De papá Este Y hoy por hoy Que me invitan A un proyecto De esta naturaleza Donde ser el padre Del protagonista Y todos los chavos Son los protagonistas Y el mío Es un actor Viene a soportar La parte dramática Y a poner la experiencia Y todo esto Entonces Es una oportunidad Sensacional Y no Hay que tomar Así como viene Como una nueva oportunidad Pues ahí está Es que los tiempos cambiaron Definitivamente Y la gente inteligente Pues toma el toro Por los cuernos Y se adapta A los nuevos tiempos Y vamos hacia adelante Todos Ya las estrellas Las exclusividades Los privilegios Pues cada vez son menos Y hay que aprender A vivir con ello Así es Y en el chacaleo Que en el que yo participé Fíjate que le preguntamos Sobre este comentario Que hizo la señora Chapo En relación a que Esto es parte de una estrategia Para que Juan Pues su carrera Este más vigente Lo negó rotundamente Dijo que era mentira podrida Que ni al caso Que de hecho No expondría a su familia Para ese tipo de cosas Y que es una persona Que tiene trabajo Claro que tiene trabajo Ahorita se fue a hacer España La película esta Donde yo digo Que bueno Mi niño Dios Que sacan el dinero Quien sabe de que Dios Porque yo nunca veo Las películas en cartel Jamás y nunca Y otra cosa que recalcó Es que ahorita estaba Pues haciendo esta serie Está en la obra La de la homofobia Ajá No es cosa de hombres Entonces de que tiene que hablar Porno también Que participa Jaime Camil y Sandra Echeverría Que se estrena en agosto Me parece Viene con otra película También O sea si trae muchos proyectos ahí Pero están de acuerdo Que hace 10 o 15 años Hubiera sido impensable El elenco de la homofobia No es cosa de hombres O sea Pura estrella Pura estrella Cinco estrellas Está en una obra de teatro Porque ahora es la nueva forma De salir adelante ¿No? O sea Hacer teatro Y hacer cine Y ir por aquí Y por allá Pero antes era impensable Conseguir ese elenco ¿Eh? Hace 10 años Pagarla a esas estrellas Que están en esa obra de teatro Hubiera sido impensable Reunirlas Y tener el presupuesto Pero también creo que Ese productor de teatro Este Es muy del estilo De estas películas De Estados Unidos Blalaban al mismo Dios Para irse a grabar A Jerusalén Y todo el rollo Porque tiene muchas estrellas O sea Casi divas O casi divinas O divinas Está donde está Gaby Spanik Patricia Manterola Alicia Machado Pero es parte de los nuevos tiempos De que las grandes Pero yo no sé cómo Le sale la nómina Es que son grandes estrellas Que ya no cobran tanto Si cobran bien Lo que merecen Pero ya saben Que no pueden cobrarlo De hace 10 años Porque entonces No tendrían trabajo Así de fácil Yo creo que hay que tener Muchos patrocinadores Porque si te pones A sacar cuentas Como te enseñaron En la primera No te sale a la taquilla Con el resultado que ves Por más Pues ahí sí no sé Tendría que saber cuánto ganan Para entonces poder decir Pasar de sal Con que hago es carísimo Gabriel Soto No te baja el sí Es que no lo sabemos Aparentemente A veces crees que Un periodista O un artista Te va a cobrar X o Y Y finalmente no O sea Finalmente se adaptan A los presupuestos A veces crees Que van a cobrar muchísimo Y no cobran tanto Justamente para poder Trabajar Y para poder tener Un ingreso Es lo que te decía Antes hubiera sido Impensable Entonces esa gente ¿Cuánto ganaba? También cobran de acuerdo Al productor Con el que se contraten También eso es cierto Claro Y a las circunstancias Uno cobra de acuerdo A las circunstancias Si estás en un proyecto Independiente De un Dependiendo De qué tipo de empresa Pues te adaptas A lo que tiene Esa empresa Si estás en una empresa Más importante Pues cobras más Y me parece que es lo correcto Claro ¿No? De acuerdo a la empresa Donde trabajes Y ahora Juan Soler Yo creo que ya no hay Reconciliación con Maki ¿Verdad? Como que va a pasar Pues de hecho declaró Que sí Que están como viendo Pero pues ya pasa el tiempo Pasa el tiempo Y mientras nada Se enfrían las cosas Lo que sí siento Ah por cierto Lo noté Porque yo en perro Le pregunto Oye ¿Qué opinas De todos los comentarios Que se desataron A raíz de tu actitud Con la reportera? Sobre todo los tuyos Y sigue la misma postura Así de Pues que la reportera Editó Que puso una voz Este más suave Y que no sé qué Para nada La Rox no es tan enferma De esos déjenmelo Y yo sí soy un poquito Maquiavélico Pero lo que iba con esto Es que lo noté Un poquito nervioso Al principio De hecho como que le da No sé Pero tú te das cuenta Como una persona miente Con la mirada a Flor O sea si tú volteas aquí Y no le puedes mantener Los ojos ¿Me estás mintiendo? Que me estoy dando cuenta No ahorita no Pero cuando así como No sé si vieron la película Vacaciones del terror De la muñeca diabólica Que volteaba los ojos De lado a lado Así le pasa a Juan Soler Cada vez que lo entrevistamos Entonces Pues Pati Chapoy Es mi pastor Nada me faltará Y a veces creo Que tiene razón Con lo que ella piensa Yo no Yo creo que en ese sentido No No por lo que le conocemos De tantos años Y lo que él valora A su familia O sea no creo que fuera capaz De poner en medio De una campaña mediática A sus hijas No lo creo capaz A Juan Soler Les cuento una nota Tierra de Soler Que el próximo año Al parecer va a ser abuelo Porque su hija mayor Valentina Que vive en Argentina Y que tiene 27 años Ya quiere ser mamá Y ya están planeando Junto con el chico Con el que vive Pues darle Bueno tener un hijo Y convertir en abuelo A Juan Así que Juan Está muy entusiasmado Por eso Ya está en edad Ya tiene canas Además Vámonos a la pausa comercial Hashtag abriendo la conversación Bueno ahora sí Hashtag abriendo la conversación Nos pregunta Pedro Prieto ¿Qué tan cierto Es que el productor De Sal el Sol Será el que se quede En el 2020 Con la producción Del programa Hoy Según Alex Caffey Y que Magda Rodríguez Se va a Univisión Fíjate que yo Leí la columna de Alex Y pues no sé Yo no estoy enterada De que Si es esto cierto O no Lo que yo pienso Y lo estábamos comentando En la pausa Es que no No creo que Andrés Tobar Traicionaría Su proyecto Por irse a Televisa Porque Sal el Sol Es un proyecto Que construyó Públicos nuevos En Grupo Imagen Y que en ese público Ha tenido mucho éxito Mira yo sí creo posible Que Andrés De pronto se mudara A Televisa Porque Bueno pues es cierto Que el dinero A todo el mundo le tienta La oferta Y los intereses Que tenga Andrés Pero No sé qué tan conveniente Pudiera ser esto Para Andrés Porque un formato Como Sal el Sol No sé Qué tanto Pudiera atraer Al público A la audiencia De las estrellas Recuerden que Sal el Sol Pertenece a una casa Productora No a Imagen Televisión Entonces Él trabaja Con una casa Productora Así como hoy Televisión Azteca Está trabajando Con una casa Productora La misma casa Productora Que va a aparecer El programa De cocina Entonces yo no Yo no le veo Ningún problema Pero trabajan Para audiencias Las audiencias Son distintas Las de Televisa Las de TV Azteca Y las de Imagen Son públicos Diferentes Entonces Lo que él creó En Sal el Sol Formó Nuevo público Era un público Que no quería ver hoy Que no quería ver Venga la alegría Y que quería un contenido Distinto Y ahora está viendo Sal el Sol Si ese mismo concepto Lo llevas Al público Que ya tiene Televisa No necesariamente Va a ser una locura Porque es otro público Acostumbrado a ver Otros contenidos Tendría que adaptarse A eso Pero más allá Pues a mí me parece Y porque estuve En algún momento Con ellos Tres, cuatro, cinco ocasiones Veo que son Como un equipo Muy unido Se me haría difícil Pensar que Andrés Quisiera dejar eso Por irse a Televisa Y no lo veo Como un chavo Que quiera Todo el dinero Como para No lo veo Con esa ambición Más bien lo veo Como una ambición De generar contenidos Más que de generar dinero Que ya lo debe estar Generando muy bien Con Sal el Sol La verdad Ahora Televisa Si no es Magda Pues tiene a Reinaldo López Pero tiene a Carmen Armendariz Pero tiene a Carla Estrada Pero tiene a Alexis Núñez Pero tiene a Nino Canón Pues tampoco es como que Tendría que estarse jalando En los radiocas Creo que el Hoy Bueno, no sé ustedes Pero a mí Creo que lo que más me gustó Porque siento que lo cuidaron mucho Y que era un producto Pues bastante decente Carla Estrada cuidaba mucho hoy O sea Carmen también hacía buenas cosas Sí, Carmen Todos han hecho sus Reinaldo también Sus cosas Romagnoli Pues fue Literalmente El que metió a Galilea Él fue el que metió a Galilea O sea Fue como Un buen asiento Bueno, Romagnoli Metió primero a Medio Mundo Hasta Angélica María Estuvo ahí ¿Recuerdas? Dando consejos de abuelita Sí, sí, sí Leyendo cartas En Televisa Hay tres nombres Que suenan fuertes Para ser el próximo productor De hoy Que es Reinaldo López Carla Estrada Y Nino Canón Yo tengo por ahí Ay, bueno Ya lo voy a contar Pero eso será para diciembre Ya cumplí mi sueño Sabes que tiene final En relación al programa En Gala TV Pero les va bien Les va muy bien Les va muy bien Y les está dando resultados Ojalá Que si él se vuelve Porque él era la mente Cuando era Carla Estrada Él era el que hacía Realmente el programa Me lo cuenta gente Que trabajó con ella Que Nino era el que Bueno, pero además Nino está desde Carmen Armendariz A mí, Flor Rubio Me tocó trabajar con Carmen Armendariz En hoy sábado Nino ha hecho hoy muchos años Lo que pasa es que no le ha tocado Y ya Televisa se lo tiene prometido Yo también creo que va por ahí Yo creo que va por el lado de Nino Canón Yo creo Y bueno, también me están preguntando No sé dónde dijeron Que se termina Venga la Alegría Yo no tengo conocimiento De que eso sea verdad Yo creo que Los cambios en Venga la Alegría Son más que evidentes O sea, se están viendo al aire Es un programa que está mutando Y que está cambiando Desde antes de que yo entrara Ahora que yo entré Y después de que yo entré O sea, realmente es un programa Que está mutando No creo que se termine Venga la Alegría Yo creo que como en el programa hoy Lo que sucede Es que se terminan y empiezan ciclos Ciclos de producción Ciclos en conducción Ciclos en secciones Entonces, en TV Azteca No tienen esa tradición Por ejemplo, como la tienen en hoy De cambiar los productores Cada dos o tres años En TV Azteca Había un productor Que estuvo muchos años En Venga la Alegría Y que recién se acaba de ir Hace, que será dos meses ¿No? Yo estoy hace un mes y medio Pues hace dos meses Se fue el otro productor Entonces, obviamente Se están operando muchos cambios De eso a que el sello Venga la Alegría Salga del aire Yo lo dudo muchísimo Vengo de allá Nadie hablaba sobre ese tema Eso sí se los garantizo Y además, importante Ni les estoy ocultando información Ni estoy de detective Ni tengo una lupa Ni me quiero hacerla interesante No, o sea, nadie Ahorita todo mundo ahí Lo que está concentrado Es en potencializar el programa En mejorar el programa Con los cambios nuevos Pero nadie habla De que el programa Se vaya a terminar Que si se termina O no se termina Eso pues por supuesto No está en mis manos Yo solamente soy una empleada ¿No? Del programa Deseo fervientemente Que no sea verdad Y que no se termine Pero tampoco está en mis manos ¿No? Claro ¿Quién lo dijo? ¿Qué? Lo dijeron en un programa Según una cuenta Mira, a Gil lo estaban culpando A Gil Barrere Ya desmintió en su cuenta de Twitter Dijo falso Que yo haya dicho ese comentario Dicho cosas peores Pero eso no lo comenté Entonces, este Alguien lo dijo Alguien de Supuestamente un programa de radio De Exa lo comentó Pero Pues ahí vamos En la audiencia ahí vamos Bueno, Alfonso Amaya dice Si se termina Venga la alegría Pero todos los días a las 12 Pues sí, tienes razón Antonio Treviño dice Cafi lo dice Porque van a cambiar al productor Sí, efectivamente Lo que sería noticia Es que lo cambiaran ya ¿No? Eso sí sería noticia Que lo cambiaran en esta temporada Por ejemplo Del verano y demás Porque no es lo usual Sería muy novedoso Claro Eso no es lo usual Lo usual es que sea A fin de año Sí Dice también Fernando Tienes razón El público de hoy Les gusta más El circo Las personas Con más criterio Ven Sal el Sol No No lo diría yo así Porque todos merecemos Un respeto Simplemente es el tipo De entretenimiento Que han Han Tenido en cada canal ¿No? O sea Sal el Sol Tiene Es un programa Muy de inteligencia emocional Entrevistas Contenidos Yoga ¿No? Y hoy es como Mucho más Entretenimiento Espectáculos Color Magda lo ha hecho Muy popular Pueblo Etcétera Venga la alegría Antes En la etapa Que le encantaba A Gabriel Era súper diversión Muchos juegos Muchas secciones O sea Pero era casi Todo diversión Sí Muy poco contenido ¿No? Entonces Muy poco contenido Utilitario Para el público Y entonces Ahora pues Los programas Están mutando Pero todos los públicos Son distintos Eso es la realidad Si tú le quieres Meter al público Ahorita de Magda Inteligencia emocional Y yoga Lo va a rechazar Y reflexiones Y todo Te van a decir Sí gracias Gracias ¿No? ¿Qué va a decir ese público? A ver digan Gracias No, no Esto no es lo que quiero Magda ahorita Tiene al público Exacerbado Y el clima La del clima La guapota Las pompotas Las músicas Los jingles El camioncito Yo tengo que decir Tanto que critico A la chica del clima Pero me sé la canción Efectivamente Me sé la canción del clima Yo también me la sé Por si sale el sol Por si va a llover O sea Te la sabes Es un jingo ¿No? Y le bajó Magda A la musiquita ¿Verdad? Porque al principio Hasta para decir Buenos días Era música por todo Por todo Era gliel musical Casi casi Sí Bueno pues tenía que hacerle Afinaciones ¿No? Con el tiempo Muy bien Efectivamente ¿Cuánto me falta ¿Cuánto me falta para la pausa? O me sigo con la Bueno Ah 40 segundos Vámonos a la pausa Seguimos con más información No se vayan Bueno ya estamos de regreso Ana Luisa nos dice Si hay mucho odio Si hay mucho odio entre personas públicas Si hay mucho odio entre personas públicas Se han notado eso Lástima Tenemos que apoyarnos más Debemos apoyarnos Dar críticas constructivas Pero no criticar Y echar tierra Por echar Híjole Pero es bien Bien difícil A veces cuesta mucho trabajo Pero sí Ayer que abriamos el programa Tú no estabas Joel Con este caso De Norberto Ronquillo ¿No? Sí Digo caray Si no somos capaces De evolucionar con eso No vamos a evolucionar con nada ¿No? O sea si no somos capaces De ceder ante eso Nosotros que hacemos entretenimiento Que realmente no estamos tocando Temas de interés nacional O que le cambien la vida a nadie Sino simplemente hacemos entretenimiento Si no somos capaces De evolucionar para bien Es que no lo vamos a lograr nunca ¿No? Entonces ya que cada quien Tome el camino que quiera Y tratar de ser felices Porque verdaderamente La vida está muy canija Como para complicarnos Muy canija en este país Como para complicársela más todavía Efectivamente A ver Joelito Cuéntanos Bueno pues Después del zafarrancho Con Geraldine Y de todo esto Nos fuimos corriendo ¿Verdad? A un hotel de la zona de Polanco Porque ahí se llevaba a cabo La celebración por los 22 años De la entrevista con Sarmiento Que padre Me encanta su trabajo Es muy destacable Porque yo creo que ha sido El único programa De análisis periodístico De análisis político Que ha logrado sobrevivir Ojalá que si estoy en un error El público me corrija Pero sí me parece Muy muy destacable Esa labor que ha hecho Sergio Sarmiento Y bueno pues Como se imaginarán Llegaron Pues un gran número De políticos Y de funcionarios Para felicitarlo Para apacharlo ¿No? Estaba ahí Gente como Diego Fernández de Ceballos Como el Ahora senador Miguel Ángel Mancera Estaba el gobernador De Colima Me parece Exfuncionarios Estaba el exministro De la Suprema Corte Banqueros Ahora sí que No era tu mero mole No, realmente Realmente me senté Un poco ajeno ¿Verdad? Pero este Muy ameno El ambiente Y bueno pues Platicamos con Con don Sergio Sarmiento Al final del Del acto Que además El acto estuvo Padrísimo Porque consistó De dos mensajes El de Sergio Sarmiento Y el del señor Ricardo Salinas Pliego Pues presidente De Grupo Salinas Que cada año Es yo creo que Una fiesta A la que no falta Una celebración A la que Don Ricardo Se mantiene fiel Y bueno pues Esta vez no podía Ser la excepción Y bueno Si les parece Escuchamos primero La entrevista Que realizamos Con don Sergio Pues nos platica Un poco sobre Lo que han sido Estos 22 años Y a qué se debe Que se mantenga Al aire A pesar de que También hay que decirlo Sinceramente Pues el rating El rating No puede ser el mejor No es un tema Que le interese A las grandes masas Pero tiene su público Claro Yo quiero preguntarle Sigue siendo usted A 48 años Ese preparatoriano Tan rebelde Sigo siendo rebelde Y a veces A veces debería Arrepentirme Porque luego me meto En líos Pero si soy un rebelde Pero soy un rebelde Liberal Un rebelde Que cree en la libertad Y cuando digo Liberal Es alguien que cree En la libertad Política Por supuesto Siempre he defendido La democracia Libertad económica Que el estado No intervenga En la economía Pero libertades Personales Libertades religiosas Soy un gran defensor De la libertad Y sigo siendo ese rebelde De cuando tenía 17 años En la prepa 8 ¿Qué tal le ha costado A usted defender Su propia libertad? Porque eso es De pronto difícil Este La libertad Nadie te la va a regalar La libertad Hay que ganarla Aunque tengas Que luchar contra ella Todos los días Aunque tengas Que luchar por ella Todos los días Yo lo que te puedo decir Es que Ricardo Salinas Ha tenido La enorme generosidad De permitirme Permanecer al aire Independientemente Del rating Porque él Piensa que las ideas Que se discuten En la entrevista Son importantes Para el país Es su forma De ser rebelde Contra el propio rating El programa se mantiene Porque es un programa serio Es un programa Que toca los temas De fondo Es un programa En que el entrevistador No trata De ser el protagonista Y ponerle las respuestas Al entrevistado Es un programa La verdad es que Es un programa serio Que toca los temas De fondo Y yo creo que Por eso se mantiene Después de 22 años Tengo un libro A la mitad Que no he podido Terminar Y yo espero Este año terminarlo Ya estuve hablando Incluso con el señor Salinas Pero este Si quiero terminar Este libro Este año Pues me lo movieron De horario en la radio También Lo escuchaba Pero En televisión ¿Dónde pasa? Está todos los martes En ADN El canal 40 A las 8.30 De la noche Y la repetición Los sábados Justamente A la medianoche Y ha sido un programa De más Que creo que ha estado Tanto en Azteca 13 En su momento Cuando era Azteca 13 Y luego en Azteca 7 Si mal no recuerdo También estuvo En una temporada Y bueno La verdad es que Don Sergio Platicaba en su En su mensaje Que dio A todos los presidentes Ahí Que Él ha sido Un eterno rebelde Y yo le preguntaba Al principio de la entrevista Que si seguía Siendo ese mismo Rebelde Después de 48 años Porque lo que él comentaba Anoche Era que justamente Ayer Se conmemoraban 48 años De que Un hecho Histórico en México Como fue El famoso Alconazo Le inspirara Para crear Su primera reseña Periodística Que terminó Por una gota razón En manos de José Emilio Pacheco Que en aquel momento Trabajaba en la revista Siempre Y bueno La publicó Y a partir de ahí Empezó su brillante carrera ¿No? Y programas como El de Sergio Sarmiento Siguen al aire Porque efectivamente Le dan identidad A una televisora Y además Porque también Las entrevistas Son de interés nacional ¿No? A las principales figuras Y líderes De la política Y de la economía De este país Y entonces Siempre hay públicos nichos Claro Que quieren informarse Sobre eso Entonces es un programa De cajón Más allá de las audiencias Porque tampoco es un programa Es ese tipo de programa Que busque vender publicidad Sino es un programa Que le da fuerza E identidad A una televisora ¿No? Y la verdad es que Además de don Sergio Bueno pues les comentaba yo Don Ricardo Salinas También de un mensaje Que me encantó Porque fue un mensaje Muy informal realmente Pero también muy emotivo Tuvo hasta sus toques De humor Así que si les parece Pues escuchamos Un poco A don Ricardo Salinas Presidente del grupo Salinas Y he hecho un descubrimiento Y he hecho un descubrimiento fenomenal Que nadie se está haciendo más joven Se me hace que vamos a regresar A hacer peluches Porque esos no se hacen viejos Qué barbaridad Cómo nos habían aplastado La bola de años Es que se dice fácil Pero 22 años Son muchos años Son muchos, muchos años Y cómo han cambiado Las cosas en estos 22 años O sea ya hoy no pensamos nada ¿Verdad? No le damos dos segundos De pensamiento A que tenemos aquí Una computadora Hiperpoderosa Conectada Que nos da acceso A las redes sociales Que las redes sociales Publican todo Que lo que faltan Sobran Son opiniones Y tantas otras cosas Que dices Pero cómo En qué momento Pasó todo esto También está la cara negra Del progreso Y por eso Los medios serios Los que se preocupan Por el contenido editorial Yo pienso Que van a tener Todavía una larga vida Y necesitamos personajes Aunque ya estén viejitos Como Sergio Y todos los aquí presentes Casi Que a través De su presencia De mostrarnos Las canas Y las experiencias Que tienen Nos sigan Diciendo Estas ideas Si valen la pena Estas personas Si valen la pena Estas cosas Si son ciertas Está complicado Pero creo que Tenemos que seguir luchando Tenemos que seguir luchando Porque las ideas Tienen consecuencias Yo estoy convencidísimo De eso Las buenas ideas Tienen buenas consecuencias Las malas ideas Tienen malas consecuencias Que buena frase ¿No? Totalmente Las buenas ideas Tienen buenas consecuencias Las malas ideas Tienen malas consecuencias Un poco de lo que estábamos hablando Claro ¿No? Y si es verdad Cuando hablamos De las generaciones ¿Por qué rechazar Hoy en día A las generaciones Con experiencia? Todo lo contrario La televisión Los medios Requieren Requieren a gente Con experiencia Que conozca Lo que se está haciendo ¿No? Porque ahora Con esta ola De que puro joven Y puro millenial Y puro influencer No, no es así ¿No? La televisión Tiene que ser diversa Y mixta Como diverso y mixto Es el público Que la mira Claro Imagínate Que a los abuelitos ¿Qué les vamos a dar Si nada más ponemos Puros influencers? Oye ¿Cuánto tenemos? Dos minutos Oye Les cuento rapidísimo La anécdota chistosa Pasa de la noche Cuéntanos Pues de pronto Como es un lugar Tan exclusivo Tan nice Pues tienes que Seguir cierta etiqueta De ¿Dónde estabas? En el club de industriales Ok Uy Entonces te piden ahí Pues llegar con corbata A los caballeros Y a las damas Pues llegar con un traje Sastre Un traje de cóctel ¿No? Ahí tienes que Ricardo Rocha De pronto llega Pero llega Sin corbata Nada más con camisa Ajá Pues no lo dejaban pasar Ay Tuvo que conseguir Una corbata Que no sé De dónde la sacó Ponérsela Ya Fue así como lo dejaron Una vez adentro Ya Se la quitó Y fue libre Porque dice que a él No le gusta Usar corbata Ajá Don Ricardo llegó Acompañado por cierto De su novia Ok Ahí estaba él Muy a gusto La debió comprar ahí ¿No? En el marrio Yo creo que la compró ahí Enfrente Cruzó Campos Felicios No sé Ajá Pero sí Esa fue la curiosidad De la noche Todos los demás De pipe y guante Excepto la prensa Que la prensa Estábamos así como Dios nos dio a entender ¿Tú cómo ibas Joelito? En representación De Fórmula Espectacular Con camisa formal Pero sin corbata Pantalón oscuro ¿No? Este Una compañera iba de tenis Imagínate Por poco no la dejan pasar Pero Ya que comprobaron Que era de prensa Pues ya Nos dieron el acceso Respectivo Muy bien Nos vamos a la pausa comercial Viene Peewee A Fórmula Espectacular No se vayan 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 Gracias.